Trollencio 900 celulares sin Android Veamos a ver, otra vez aquí, joder pero que tiene esta cinemática que siempre Trollencio me pone aquí Waaaaaaah, ya vi que es, Dios mío Julio, que es eso, es grande, waaaaaaah, se descontrola, se descontrola Waaaaaaah, hola, hijos de la bendición, aquí su amor platónico, el cejotita mi amor, cuaj, x23471 elevados al cubo, y aquí estoy, si, relajen las pussies, si, he vuelto, he regresado a mi casita finalmente, aunque un poco más drogado Bueno, pero el día de hoy no les he venido a hablar de mis evidentes problemas con los chicles, el día de hoy les he traído un video de mox, con clickbait y azúcar Si, esos videos que hacen que todos nos calentemos de la risa, videos que no se para que hago, si ni siquiera se descargan la basura que les traigo Pero vale, antes de que me de depresión y me vuelva a ir por otros 10 días, preparen esos ojetes, porque sin más nada que decir Comenzamos de una jodida vez con esta joda ya A ver cabrones, cabrones a ver, la primer modificación de esta noche que no les recomiendo que instalen, y al mismo tiempo si, xd, es esta torre de san fierro, que ahora, será nuestro nuevo hogar Miren la julio, está grande, pero vale, a ver les cuento, este mod agrega una nueva torre cerca al putero de jizzy, y como pueden ver, si no es tan igual de miopes que yo xd, jajajajaja Miren, así se vería el video si todos sufriéramos miopía, un asco, lo sé, pero ya, dejémonos de recordarnos nuestras desgracias Podemos subir a la torre, y aquí les muestro porque no les recomiendo que se descarguen esta torre, pues como pueden ver, las paredes tienen bugs en los bugs No podremos mover la cámara del juego sin que se nos atraviesen las paredes, para algunos esta excusa puede ser una completa pendejada, pero para mi, el trolencio pelotas perfectas, me gusta que todo sea perfecto y se vea perfecto, por eso yo no descargo este mod aunque ya lo tenga xd La habitación principal es una basura, ni televisor tiene, las ventanas no existen, pero aún así no podremos traspasar esta cagada de pared, aunque bueno, me gustan los baños, bien limpios y relucientes, pero por todo lo demás, una cagada esto También tenemos un mini gimnasio donde podremos entrenar la cola 24-7, sin pagar absurdas membresías en el gimnasio de su esquina más cercano, todo en uno Luego de un rato de estar voloteando por esta estructura, descubrí que me puedo chingar las paredes, o sea que si hay vidrios, y wala, ya podremos atravesar una parte de la pared, pero la otra no, pero igual, esto no me gustó aaaaaa Puta madre, me reventé el hueso de las uñas en esa caída, pero vean esto, el edificio está todo bugueado, ahora lo podremos traspasar Estamos viendo su interior, lo ven, les dije que esta es otra de las razones para no descargar este mod, ya que además el edificio viene con bugs en los bugs, una cagada de monje Bueno, si quieren descargar este edificio de mierda aún que no se los recomiendo, el link quedará en la descripción, para que vayan a ignorarlo, ahí se los dejo, pasemos con otro mod más que no deben bajarle a sus GTAs El siguiente mod, es un mod que no se quien lo creó, pero definitivamente está un poco mal de la cabeza, bueno, esto es sencillo, para que podamos efectuar el mod Debemos primero tener a nuestro CJ flaco, y yo como no quise hacer a CJ flaco sin trucos, preferí meterme a una nueva partida para eso XDDD, jajaja Trollencio 900 perezas me decían en el lobby de Jabotel, ya, si quieren activar el mod, solo ponen el truco de CJ gordo y wala, CJ hará una animación extremadamente pendeja Si, de esa mierda trata el mod, de que CJ hará esta animación del carajo, ese es el chiste, la vida es un chiste, y todo eso Pero vale, ya sin más mentiras, supuestamente esta animación rara, es de un mono chino, de un tal Orochi, joder, quien es Orochi, Orochi el que se Orochi, Orochi de Orochi Ya, los que vean monos chinos dejen en los comentarios quien es este tipo, si es el bueno de la serie que todas las otras monitas se quieren sentar en su cara, o si por el contrario, es el malo maloso que impone respeto, así como Scanor y sus perras Ah no, que este es bueno, bueno yo no lo sé, no veo anime, solo veo del Roblox Ajajajaja, está sabroso esto Julio Bueno, un mod que no vale la pena descargar a no ser que quieran hacer la del Orochi, y vale, si activan el truco de la musculatura al máximo, nuestro CJ nuevamente recuperará sus animaciones sabrosas, y ya no estaremos bugueados xD No les recomiendo este mod a no ser que quieran hacer el boludo por ahí El link de este mod lo dejaré en la descripción de este video para que vayan a descargarlo más rápido de lo que el si copias me copia mi estilo de miniaturas, carajo Pasemos con otro mod A ver bueno, la siguiente pendejada que veremos esta noche, es la que nos reúne aquí en este canal cristiano, se trata de un par de mods más que modifican las cosas y las hacen extremadamente raras, comencemos En primer lugar, y como menos obvio podía ser, es esta bicicleta que suele aparecer al inicio del juego Resulta que ahora será enorme como mi tercera pierna negra, y además de esto, se nos será imposible subir en ella realmente, miren, por más que lo intento no puedo, es imposible y ridículo esto Julio, no puedo Pero bueno, yo como soy el trolencio 900 soluciones, si que puedo, y es fácil, para poder subirnos en la bici, solo activamos el mod del car spawn 2.0, y listo, nos subimos a la bici Guaaaaa, pero que ocurre, nuestro CJ se ha bugueado más de lo normal, nooooooo Joder, al estar así de pequeño no puedo hablar bien, pero lo intentaré Pero ya, podemos manejar la bici sin problema alguno obviamente, pero no se, a mi no me gusta Otra modificación más que altera otro vehículo, es el tanque Rino, mirenlo, ahora el tanque también estará grande como mis pelotas, es enorme dios mio, pero lo bueno es que a este tanque si nos podremos subir manualmente Vamos a darle de hostias a la gente con este tanquesito A ver gente, a ver, soy el dueño de las calles, todos se creen la leche pero la leche la tienen en el culo, guaaaaa, no puedo pasar, no puedo, nooooooo Pues si, lo malo de los vehículos grandes, es que no podremos conducirlos bien por las carreteras o ciudades, ya que siempre se andarán aprisionando hasta con los arbustos poligonales de este juego de mierda, carajo Y uno más, y no jodemos más, se trata de esta Monster Mash, más grande, más rica, y con las ventanas bugueadas Estos vehículos son la hostia, se siente bien manejarlos por la ciudad para causarle dificultades a la dificultada vida de la gente del San Andreas, es lo mejor que se pueden descargar para eso Ya que de lo contrario, no les recomiendo que se descarguen estos mods, si es que no quieren chocar contra cada puto polígono del juego que les impida andar, joder Ya, no voy a hacer más esa vocecita, no me gusta A un lado cabrón, quita esa mierda de la carretera, estás destruyendo la ciudad ¿A qué quieres pasar? ¿Quieres pasar? Pues no te dejo, te aplasto el coche Guajajajajajajajajajaja Maldito negro El link de estos vehículos curiosos estarán en la descripción de este video, y nuevamente les digo, no se los recomiendo ya que son jodidos de conducir Pero igual, quiero que los descarguen, ya que si no los descargan me pondré a llorar como una puta Pasemos con el último mod de la noche y el cual no tiene nada que ver con el título de este asqueroso video Y finalmente, el último mod de la noche, es un mod interesante que aún se encuentra en fase beta y por eso no se los recomiendo bajar Se trata de un mod con el cual podremos crear escenas con personajes del juego, podemos hacer que ellos hagan una determinada animación o lo que sea Todo a base de nuestro gusto por supuesto, este será el mod que le dará cátedra al Dion, pero aún está en fase beta y debe mejorar Pero igual, se ve bueno para grabar parodías, cuando esté completo este mod, muy seguramente lo usaré porque me encantan las pelotas Por otro lado, sé que este mod tiene alguna forma de activar las cinemáticas, pero yo no supe cómo hacerlo Además su comando para iniciar el mod es algo complejo de escribir, necesita más trabajo, pero estoy seguro que con el tiempo mejorará Y vale, eso es todo por mi parte esta noche, así podemos decir que hemos terminado por hoy El link de este mod que no les recomiendo bajar estará en la descripción de este video Y bueno, eso es todo, pasemos ahora sí, a despedir este video morenos Y bueno mis pequeñas galletitas de chocolate, así hemos concluido finalmente con esta cagada de hoy Antes de que se vayan a ver los videos de esos que se están colgando de la fama del Huawei Los quiero invitar a que antes se pasen por mis muy aburridas pero a veces chéveres redes sociales Como por ejemplo, mi bien rico pero bien periquero Instagram, donde suelo subir fotos en mi habitación Ya que no tengo amigos y no salgo a la calle, joder, ya comenzamos Pero bueno, síganme amigos, ustedes son todo lo que tengo carajo También, si este video ha sido de su completo agrado y placer visual Sería muy rico que lo compartiesen con todos sus compadres en todas sus redes sociales Para que así más people pase a gozar el video Y también, no olviden como siempre les digo Dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar Y nos veremos próximamente muy posiblemente el viernes con más Ya pronto se viene el video blog especial de mi viaje a bordo del crucero Se pondrá sabroso esto, nos vemos ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!